Miro a la playa, pensando en qué significa esta canción de mierda. Miro a la playa, con claves de romántica, las estrellas caerán, ¿y a quién se lo dirás? Nado borracho hasta el horizonte, espero capturar el sol radiante, pero él escapa porque sabe que no puede competir conmigo. Miro a la playa, y acepto que no estás aquí. Hoy te voy a cocinar, seguro llegarás. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Este mundo te aplastó, y tuviste que reventar. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Miro a la playa, y acepto que nunca fuiste feliz. Ratas en el tejado una vida acabado Tú tienes la llave maestra Soy la pregunta y respuesta del poeta que deja su vida Vacilante, desconcertante e intrigante Fueron claras tus ganas de matarme Y aceptadas tus balas de canela Yo quisiera regir hasta morir Yo quisiera morir en tu corazón Ratas en el tejado está escrito tu nombre Esperaba tu respuesta Me dejaste en reversa A tus muertos te sientas De preguntas intratables Desconcertantes e intrigantes Fueron claras tus ganas de matarme Y aceptadas tus balas de canela Yo quisiera regir hasta morir Yo quisiera morir en tu corazón Yo quisiera escribir una canción Porque claro, tus ganas de matarme Se sentían como ecos de campana Y tus ojos de oriente miraron Algo en mí que no había que llamar Porque claro, tus ganas de matarme Me alejaban de mi rabia eterna Porque nadie nace vistiendo a arajos Implorando un poco de tu santo pan La magia ha ocurrido En los ojos del niño El mundo se le inclina Las flores le respiran Su virgen y raudo celo Su calocio de niño genio Pero el aducharse Me derroco al instante Pero el aducharse Se te acabó La magia se ha corroído En los ojos del niño Porque poseer a la mujer no bastará Porque darle casa la ahuyentará Caímos en el bosque Rodamos en el bosque Caímos en el bosque Revoltados en el bosque Es bien Dispierta Veré la espuma al ser Que derroco al instante Veré la espuma al ser Se te acabó 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 Veré la espuma al ser 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 Me gusta pensar que lo que hago me lleva a algún lado A mi vejez de retiro en el blanco lago De bruma, suicidio, cáncer adelantado Vivo con el miedo de que predeciré mi muerte y no me daré ni cuenta Vivo con el perfume, vivo con las mujeres y mis largas ausencias Yo no sé cuánto más me aguanten los secretos amores de cartón de papel De larga miseria Mírate en mí, que tanto sufrí, tanto que revimí Mírate en mí, que tanto sufrí, tanto que revimí Mírate en mí, que tanto sufrí, tanto que revimí Mírate en mí, búscate en mí, que tanto sufrí, tanto que revimí Mírate en mí, que tanto sufrí, tanto que revimí Mírate en mí, que tanto sufrí, tanto que revimí Tanto que revimí, tanto que revimí, tanto que revimí Mírate en mí, que tanto sufrí ¡Ahhh! Míralo bien, es el que siempre estuvo atado a tu cien, prendiendo fuego a tu pelo, pero que como me iba a casar con su hija, si su hija estaba en un plano mayor. Apoyando vírulas lejanas, liberando almas en la estepa africana. Piénsalo bien, que enchúchate con tu voz relegarás, tu corazón aún fuiste fuego, pero que como te vas a llevar a mi nunca, ni te alcanza ni palpa ni el carbón. Clábanos, tacos, enviadas, por la mano, colore carne de tendencias paganas y coretes en la piel. ¡Billy! ¡Cacu! 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 Cacu! ¡Cacu! 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 ¿Quién te mira el quien te cuida? Yo soy solo un pobre niño caminando en la plaza solitaria esperando mis amigos a jugar. Asómate al balcón Y te podría contar la historia De un hombre traicionado Que creyó en una mujer Antes que en Dios Asómate al balcón Y la reina cantará en su trono Triste de espadas Tengo todas mis fichas Puestas solo en ti Asómate al balcón Tengo ganas de cuidar tus ojos Desafiro rencoroso Te prometo que los sabré Tengo ganas de cuidar tus ojos Tengo ganas de cuidar tus ojos De manera que los sabré Yo soy yo Soñé contigo esta tarde, soñé, te soñé que eras tan pobre. En un barrio de casas asamontonas, tu sorsal ya no cantaba. Mi labor está acabada, mi papá no volverá a su cielo rosado de octubre. El tiempo se detuvo, tu tiempo inseguro me hará explotar, me hará reventar. Y nadie sabrá qué me pasó. Sueño tanto, tanto y no te lo puedo contar. Quisiste acabar y quisiste olvidar. Por un sueño irrealizable, te espero en el atardecer y te sueño en el amanecer. Por el que mi reloj se ha bondeado. Mi guerrilla entre grupos, mi trayecto al sepulcro. Se hace esperar y me va a iluminar. Y te preguntas qué me pasó. Por un sueño irrealizable, te espero. Cintura mística, traduciendo páginas, órdenes con Dios, venganza, religión, fuego sobre la ciudad. Una traición cabal, desatinando el compás, emisiones desde el más allá. ¿Cuánto durará este vacío que hay en mí? Esta alianza sin fin, la es tan obra hablada en el culo, las sorpresas del viento del sur, el cuerpo bañado en esperanza. ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? Yo soy el fracaso total del mundo Yo soy el círculo de Dios Mariposas en mí cuanto van Y bajas, ya ves Te viene el fin de todo el dolor El inicio de otra dimensión De mariposas que llamarán Tenis que confiar Ah, 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 ah ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video